hola hola amigas amigos que estoy con ustedes mi nombre es rosa y por si es primera vez que pasas por mi canal es un canal variado de todo un poco donde vas a encontrar consejos de belleza autoestima recetas de comida saludable viajes y muchas cosas más además de opiniones de la farándula o sea es un canal completo y hablando de completo hoy les traigo una mascarilla de papa y jabón que les va a dejar la cara el cutis precioso libre de mancha libre de arruga libre de granito libre 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 de todo una receta muy especial de la eggy y una receta que la vas a hacer muy rapidito entonces vamos por allá para hacer nuestra receta y los ingredientes que vamos a usar es un pedacito así de papa la mitad de una papa ya está lavada pero no le vamos a quitar la cáscara vamos a tener dos cucharadas de coco rallado orgánico vamos a tener aceite de vitamina e o sino dos cápsulas de vitamina e y vamos a utilizar jabón africano como ustedes saben este jabón es muy bueno para la ne para el cutis y lo vamos a usar y también vamos a usar el jabón personal así que vamos primeramente a rallar el pedacito de papa como ustedes ven es rallado aquí la papa con cáscara y todo como ustedes ven le está saliendo este líquido que es lo que vamos a necesitar así que ahora voy a poner en un coladorcito toda la papa rallada para sacarle todo el jugo a la papa que hemos rallado pueden utilizar un coladorcito de metal o pueden utilizar un coladorcito así de tela como ustedes están viendo cuando ponen la papa rallada en el coladorcito miren como sale todo el jugo de la papa y esto es lo que vamos a utilizar todo este juguito natural de la papa rallada con la cáscara ahora les voy a enseñar que ya tengo el jugo de la papa ya tengo el jabón africano ya lo rallé para tener una cucharada y tengo una cucharada del jabón personal de miel ralladito también ahora les iba a decir que cuando rallamos el jabón el guayito se pone bien sucio pero no se preocupen van a coger un cepillo de dientes nuevo y le van a poner líquido de fregar y con eso lo van a dejar otra vez nuevecito como ven mi guayito aquí así que no tengan miedo cuando se les ensucie con el jabón y vamos a utilizar una cucharada o dos según la cantidad que vamos a hacer de aceite de vitamina E y aquí tenemos más o menos una cucharada grande o dos cucharadas ahora les voy a decir exactamente las medidas de coco rallado también orgánico pero si tienen el coco regular también es lo mismo pues vamos a preparar nuestra mascarilla de papa y de jabón en un pozoelito de cristal he puesto dos cucharadas de coco rallado una cucharada de jabón africano rallado una cucharada de jabón hispano rallado y aquí tengo una cucharada de aceite de vitamina E para ligarla aquí también quiero decirles que ya ustedes saben que la X siempre tiene otra opción pueden usar dos tipos de jabones diferentes los que ustedes quieran puede ser dos, puede ser el jabón africano, puede ser el jabón de concha nácar que también existe el jabón personal, cualquier jabón que ustedes puedan usar y tener en la casa yo estoy usando estos dos porque ustedes saben que toda mi vida he usado este jabón africano para la cara y el jabón personal para mi cuerpo ustedes usen el que ustedes quieran y van a usar las dos cucharadas de coco rallado cualquier coco, no importa que no sea orgánico yo en este caso estoy usando el orgánico y vamos a usar dos cucharadas de jugo de papa ya aquí tengo todos los ingredientes una cucharada de cada jabón rallado tengo dos cucharadas grandes del jugo de papa y tengo una cucharada de aceite de vitamina E ahora lo que voy a hacer es que lo voy a pasar en la licuadora como ustedes están viendo lo puse unos segunditos todos los ingredientes en la batidora o licuadora y así nos ha quedado nuestra mascarilla de papa y jabón como ustedes saben esta es una mascarilla que existe hace muchísimos años pero la he hecho a su forma y ustedes saben que siempre me gusta darle el toquecito final con un poquitico de polvo de alumbre solo una pizquita bien chiquita esta receta como yo la he hecho es una mascarilla completa y aquí ya tenemos nuestra mascarilla preparada de jugo de papa y jabón les explique todo muy bien para que la hagan y ahora con una brochita me la voy a ir pasando por todo mi cutis esta mascarilla es muy buena y quería decirle que se la pueden dejar toda la noche si ustedes quieren puesta en su cara es muy buena y como ya ustedes saben cuáles son los masajes de la EGI ya sé que todas saben los masajes de la EGI que son de adentro a afuera y subiendo despacito con los deditos para poner bonita nuestra piel pero lo primero que vamos a hacer es mover bien nuestra mascarilla y la vamos a poner de esta forma siempre vamos a poner el platico para que nos caiga ahí y no caiga en el piso de esta forma la podemos poner también en los pálpados con mucho cuidadito que no nos caiga en los ojos y como ya ustedes saben la EGI siempre le dice que se pueden poner aquí debajo aunque muchas personas dicen que no a mi me ha dado mucho resultado y a otras personas que me siguen que siempre dicen que se las pone aquí abajo también parece que les ha dado resultado porque siguen poniéndose la mascarilla aquí debajo además que se lo comentan a otras mujeres y regresan a mi canal buscando mis mascarillas así y vamos a dar los masajes como siempre les digo un momentico cuando ya tienen toda la mascarilla puesta lo que van a hacer es que van a hacer estos movimientos de adentro afuera hacia arriba y como ustedes saben siempre todas las mujeres regresan al canal de la EGI porque sabe que mis mascarillas mis consejos de belleza y todos estos ejercicios que les he enseñado les ha dado muy buenos resultados y no se pueden ir de aquí bueno pues lo vamos a dejar así lo vamos a dejar más o menos 30 minutos puesto pero si quieres dejarlo más tiempo la puedes dejar puesta esta mascarilla la vamos a quitar con agua tibia y después con agua bien fría recuerde que al final le eché el ingrediente secreto que es una pizquita nada más de polvo de alumbre es menos de la mitad de una cucharita pequeña es solamente un toquecito como si fuera un diamantico en esta mascarilla de jugo de papa y de jabón recuerda que puedes usar cualquier dos jabones que tu tengas en la casa así que espero que les guste esta mascarilla que se pongan lindas bellas y preciosas y vengo con muchas más mascarillas muy buenas y muchos consejos de belleza así que les mando muchos besitos gracias por estar en mi canal gracias por suscribirte te invito si te suscribas a mi canal active la campanita porque la X sube video todos los días y me des un like si te gusta esta mascarilla que se empieza ya a sentir como va estirando nuestra piel como ustedes ven la deja estiradita la deja tersa es una mascarilla completa recuerda si quieres tener una mascarilla de papa y jabón completa la mejor sigue estas instrucciones que te dejé en este video y verás que linda te pone tu cara muchos besitos cuídense sean felices sonrían y vivan la vida cada día con alegría besito quédate en mi familia que no te va a pesar y todos los días vas a aprender algo con la egg y si te aseguro que nunca te vas a aburrir porque todos los días pasamos un ratito en familia besitos y si te aseguro